De nueva cuenta, José Reveles nos da a conocer el producto de sus investigaciones y en este libro titulado El cártel incómodo, revela el fin de los Beltrán Leiva y cómo es que se logra una hegemonía para Joaquín Guzmán Loera, para el célebre Chapo, para el célebre Chapo Guzmán. Los Beltrán Leiva dieron origen al nombre de este libro, al convertirse realmente en el cártel incómodo el que intentó derrocar al de Sinaloa, el del paso efímero de tan solo algunos años como fuerte organización delictiva. A diferencia de los textos del mismo autor de Reveles, este se muestra crudo en sus revelaciones, sobre todo cuando las hace sobre las actividades del pozolero, cuando le da vida a los sucesos trágicos ocurridos en los lugares en donde los adictos buscan su rehabilitación. La familia michoacana y otros grupos delictivos, pues también están presentes y se sabe ahora que fueron formándose al paso del tiempo y mientras Guzmán Loera intentaba elegirse como el jefe de jefes, pues acordando una limpia que formó parte de esa farsa que todos conocemos y que llamaron guerra contra el narcotráfico. Sorprendente resulta conocer el nombre de integrantes de la comunidad judía, fíjese usted, dedicados al blanqueo de dinero, tanto de Guzmán Loera como de otros cárteles, pero muy particularmente del Chapo. Todo ello realizado a través de 25 agencias financieras, pues a través de las cuales el cártel de Sinaloa hizo más de 46 mil operaciones bancarias con dinero procedente de Argentina, de Chile, de Uruguay. La información proporcionada por Reveles hace de su texto un libro para ser consultado, releído, cuando quiere conocerse la verdad. Porque si algo ha caracterizado a Reveles es lo verídico de toda la información que él entrega en cada uno de sus textos. Léalo, porque ha habido hermanos incómodos, suegres incómodos, incómodas, esposas incómodas también. Los cárteles no podían ser la excepción. Se los recomiendo.